Hoy en la entrevista de la semana quiero iniciar preguntándole usted qué conoce, qué sabe sobre los murciélagos. Seguramente tiene la idea de que son ciegos, de que producen o transmiten rabia y otra serie de ideas un poquito equivocadas que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. Para hablar sobre esto y sobre un documental que la Universidad de Costa Rica ha hecho al respecto, he invitado al profesor e investigador de nuestra Escuela de Biología, el profesor Bernal Rodríguez Herrera. Bienvenido, Bernal. Muchas gracias. Bernal, ustedes hace unos días presentaron, está en YouTube, un documental hecho por la Escuela de Biología donde vemos, conocemos y nos educamos sobre cuál es la verdadera importancia y el papel de los murciélagos dentro de los ecosistemas, dentro de la agricultura. ¿Por qué la Escuela de Biología hace este documental? Bueno, principalmente para mostrar el trabajo que viene realizando la Escuela de Biología en los últimos años, no solo en la formación de estudiantes, sino también generando conocimiento. Ese conocimiento, la idea es que con el programa pueda llegar a todas las comunidades en un lenguaje sencillo y que entiendan los aportes de la escuela. Tenemos 114 especies en Costa Rica de murciélagos y a raíz de ciertas informaciones bastante débiles, les digo yo, y con poco fundamento científico que han salido en días anteriores en medios de comunicación de nuestro país. Se trae otra vez a la palestra como que los murciélagos o lo que la gente llama en la calle vampiros, son los enemigos casi que naturales del ser humano. ¿Qué muestra el documental? El documental destaca los servicios ambientales que brindan los murciélagos al ser humano, digamos en polinización de flores, en dispersión de semillas, en control de plagas, plagas que pueden también ser problemas de salud para los humanos. Entonces el documental rescata esos servicios, la parte positiva, y también trata de derrumbar los mitos y la mala información que hay a la que usted se está refiriendo. ¿Qué tan determinante es? Porque yo vi el documental, por ejemplo, el caso del agave, que es la planta de la cual en México se logra producir el tequila. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las consecuencias? Bueno, hubo una comunicadora hace unas semanas en nuestro país que llamó, hizo un llamado a que todos nos deshiciéramos y matáramos a los murciélagos, ¿verdad? Aquella cosa pavorosa. Yo me pregunto ahora y se lo pregunto a usted, ¿cuáles serían las consecuencias de que el ser humano se dedicara a no solo exterminar murciélagos, sino a otras especies también? Bueno, la consecuencia inmediata es que se afecta el ambiente, se afecta el medio que nos rodea a nosotros y eso baja la calidad de vida de las personas. Nosotros dependemos de la diversidad día a día. Se despierta uno y utiliza un peine de madera o una cama de madera y para que esté esa madera tuvo que existir polinización, dispersión, etc. Nosotros dependemos de la diversidad y mientras más atentemos a la diversidad, estamos deteriorando la calidad de vida de las personas. Los murciélagos inclusive dentro de las primeras civilizaciones autóctonas nuestras en América Latina, tomaban inclusive el lugar como de un dios, como de una deidad para aquellas culturas. Era respetado, tenía un significado el murciélago. ¿De dónde nace entonces esa relación como de pavor de nosotros los humanos hacia los murciélagos? Bueno, tiene que ver mucho con la novela de Drácula en su momento, donde se asocia, digamos, esta persona mala, de mal, el Drácula, con los murciélagos. Y esta leyenda, esta novela ha tenido mucho impacto en el cine, ¿verdad? Y eso hace que de alguna u otra forma se empiece a asociar a los murciélagos con el mal, con algo malo. Muy bien, eso quería, invito a la gente en su casa a que vea el documental y ahí va a terminar de entender la historia, esta sobre Drácula y esta relación con los murciélagos. Para finalizar, Hernán, este tema es tan importante en América Latina que inclusive hay una red latinoamericana para el cuidado, la defensa, la investigación de los murciélagos, que agrupa en este momento 22 países de nuestra región. Para cerrar, ¿por qué desarrollan ustedes la red? Bueno, porque la conservación no depende de las fronteras de los países. Por ejemplo, si queremos conservar la diversidad de Costa Rica, no solo en murciélagos, de cualquier cosa, tenemos que trabajar con Panamá, con Nicaragua, con otros países de la región. Los problemas los compartimos, entonces, la idea es buscar soluciones juntos y maximizar los recursos. Bueno, Bernal, pues yo que vi el documental me encantó, muy educativo, sumamente centrado en la realidad, en datos científicos, no en locuraciones o en ocurrencias como hemos visto últimamente en nuestro país. Felicitarlos por este esfuerzo de la Escuela de Biología, de la Universidad, de la red que ustedes conforman. Y a ustedes en su casa, invitarlos, producción va a poner por acá abajo la dirección en YouTube, donde ustedes pueden, de manera gratuita, acceder a este documental producido por la Escuela de Biología para que rompa a ustedes ciertos tabúes, ciertos mitos, ciertas creencias en torno a este mamífero, que es el único mamífero que vuela, para que vean qué tanto pueden aprender ustedes a través del documental, ¿verdad? Invitarlos a que lo vean y por el momento no me queda más que despedirme y desearles que disfruten del documental, que aprendan mucho como aprendí yo. Y nos vemos a la vuelta de una semana con mucho de lo bueno que se genera como este documental de la Escuela de Biología desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestra sociedad.